ahora estoy haciendo ya roaches y cerlings porque siempre es importante tener alguna tropa de tierra porque si te vas solo a marines los mutas quedan muy fácil pero si tienes roaches y cerlings esto lo voy a sacar marauders etc y nada básicamente esto es a lo que me dedico ahora que es eso de ir evolucionando mientras que saco slings, roaches y algún muta tampoco no necesitas tampoco 14 mutas con 10 mutas, 8 mutas de sobra y mientras drones, drones, pillar la expansión de mineral rico el esta español es otra vez la verdad que no importa demasiado y nada evolucionar mientras tanto lo de la evolución de los buildings es importante como el caparazón y el ataque de los roaches y más tarde hydras en caso de ganite y si te das cuenta no tengo ni la hydra de él ¿por qué? porque es que lo único que te puede venir ahora que te haga mucho daño son de aire son las vansies y los mutas las matan bastante fácil y más tarde si tienen muchas vikings tampoco pasa nada porque para atacar a tierra necesitas posarse se puede decir o sea que los puedes atacar con los roaches y pues eso que los mutas son muy buenos para darte el control grita básicamente o sea lo único que quiero repetir y repetir que no ves ya tengo pues eso mirad los drones que tengo 73 drones tengo y él tiene 43 saco 30 drones son muchísimos drones mirad el link con que tengo tengo 500 más de mineral cada segundo bueno ahora habrá tenido alguna mula y tal pero vamos unos 500 de mineral más cada segundo y eso es una burrada es importante acabar haciendo esto los bailings porque fijaros en los marines que ya va acumulando y con aggris y tal esto solo con hidra o sea con roachling es imposible matarlo y los mutas quedan muy fácil también contra muchos marines entonces es justo cuando entra en juego pues tener los bailings y esta combinación de aquí es casi imparable contra o sea para los terrenos es muy muy difícil para los la verdad porque no se me ocurre sinceramente nada que puedan hacer para destrozarte quizá helions pero los helions contra roaches no son buenos entonces tampoco tendrías tantos marines y entonces los mutas hacen más daño etcétera y lo bueno es que tú siempre puedes cambiar de tech o sea de repente puedo hacer más mutas de repente puedo hacer más roaches de repente puedo hacer un combo y ellos no pueden hacer eso porque pues eso yo con todas las razas que me salen ahora puedo hacer a lo mejor de repente 20 mutas del tirón y ellos con mucho pueden ir haciéndolos de 4 en 4 cosa que da mucha ventaja hacer la verdad otra cosa importante es donde las zonas donde vas a luchar te embaba ya sea con tumores de estos o ya sea escupiendo con los overflows porque conviene mucho sobre todo los roaches aunque las zonas de hombros ya son muy lentos otra cosa que me gustaría que os dices cuenta es que he aprovechado también la spire esta para convertir en la grita en el spire más tarde y así me ahorro los ultras voy a ir directamente a brudelorce y además también puedo formar el organic herpes de los roaches que es de la mejor salgriz que hay en el juego y también además puedo ver el la adrenal glands de los celos o sea que la verdad es que el grill este está muy muy bien pensado para llegar a hype bastante pronto con bastante buena economía y sin sin morir y sin que el terran tampoco pueda coger una super economía porque tampoco le estoy poniendo mucha presión pero porque tengo otra explorada tengo esta base explorada esta me da igual que la coja ya que yo voy a tener ya tengo 4 los drones ya no se cuantos tengo 71 tengo y por muchas mulas que tenga ahí el da tampoco igual o sea esta base tampoco ya demasiado esta está a punto de acabarsele así que estoy claramente en ventaja incluso aunque esta ya tenga sin minares ya tengo esta otra y luego además tarde puedo coger esta otra también o sea que no necesito atacarle porque no está haciendo no está pasando de lo que viene siendo la línea roja en la que estoy obligado a atacarle y tengo yo la ventaja como os doy cuenta ya tengo los corruptos para hacer son guardians pero se me olvida que necesitan que necesitan comida así que mando unos cuantos celos al ataque quizá no debería armando tantos debería armando menos pero vais a ver los baileys el de los buenos que son además teniendo creep mirar los marines que caen 50 marines mira cuando cae explotan 36 marines 33 de repente han caído 20 marines de la nada ahora 13 12 pegan saltos de 7 en 7 y eso son por los baileys y luego además los roaches y los mutas destrozan a los marauders en caso de que de que tengas el organic care pays y eso y además los sanguars los bruitlos ya están en en camino en este punto ya sea casi jeje tampoco merece la pena pues eso he alargado mucho el vídeo comentario lo voy a dejar que acabe pero pues eso por dejarlo acabar y no dejar el este pero vamos básicamente pues eso lo que me gustaría decir es que he estado perdiendo una racha muy grande de partidos por no sacar mutas tanto contrapuetos como contrapuente hacer por eso mismo porque se dedican a sacar mogollón de marauders mogollón de colosos fanáticos y si algún sentry algún marine y tal pero no todo es lo necesario para parar un buen ataque de aire y es lo que me está dando lo que me está dando la verdad las partidas últimamente y y sobre todo contra terran la verdad que no veo ningún ninguna posibilidad de contrarrestarlo muy efectivamente sí que eso sea no son invas pero es en plan que pues obliga a que el juego esté balanceado es que si no es horrible los marauders lo buenos que son ellos son los colos helios eso es casi imposible de pararse los ataques y además ya digo puedo aprovechar la transición para hacer la gritter spire para tener antes la hash también para el ranker space y para las adrenal grunts y al final pues acabas con con un buen armamento pues eso con roaches con los mejores upgrades que puedas hacer links con caparazón aunque no con mucho ataque veis links con velocidad y tal o sea que está bastante bien y bueno a partir de este punto es GG directamente estoy jugando también esta de spire quería hacer ahí un command center no puede e incluso aunque el venga por aquí a atacarme no puede hacer eso porque la vuelta hasta aquí es bastante larga y sobre todo brutlos por aquí pueden hacer bastante daño lo que estoy haciendo por aquí es voy a meterle un par de brutlos por este lado para que tenga venir por aquí con las vikings y atacar mientras por el otro lado esto siempre viene bien incluso un naidus canal aquí vendría muy muy bien en estas alturas de la partida porque mientras que atacas por un sitio puedes solo con zerlings atacarle la base y le puedes hacer muchísimo daño etcétera o sea este punto ya puedo hacer lo que quiera hago un attack move porque es lo más cómodo pero vamos si puedes hacerle unidos por un lado por ejemplo por aquí mientras que por aquí le estás atacando y tal lo tiene muy difícil el para defenderse y bueno básicamente GG y nada bueno me gustaría que comentaseis pues eso los las partidas que queréis ver a ser posible hacer con de de protos y de ram no voy a poder postar bastante ya que no lo juego y no quiero postar sobre cosas que no sé sinceramente no porque me de pereza jugarlos y tal y nada a ver si los mantengo al día más o menos y nada a por lo siguiente y y y